Te quedo en la carrera de besos apasionados De noches en desvelo y muchos sueños de ados Pero también apuesto a ganarte soledades A mirarte con enojo y a sufrir de decepción Y que más pasos avance lejos de mi diferencia Será, será Que más de todo sube Que más intenso haya vivido Como protagonista este juego de crecer De crecer Te juego una carrera de carcas, enamoras De abrazos interminables y de vientos a favor Y en las tempestades Fuego en pleno a las heridas Otro al tanto sin consuelo Y dos fichas al dolor Porque cuando vida encuentras El que gane la partida Será, será Será, será Que más de todo sube Que más intenso haya vivido Como protagonista este juego de crecer De crecer De crecer De crecer